Nos encontramos con el señor Pedro Melende, promotor cultural de la Municipalidad Distrital de Belén. Buenos días, bienvenido a Pro y Contra. Buenos días a toda la población, buenos días a todos ustedes que nos acompañan. Estamos aquí para servirles y para compartir las interrogantes que ustedes quieran por compartir con nosotros en este caso. Estamos ya a puertas del inicio del carnaval loretano, carnaval de Iquitos. Cuéntenos, el Distrito de Belén es muy conocido justamente por esta fiesta que es donde toda la población sale de sus casas y empieza a vivir la verdadera fiesta del pueblo. Sí, bueno, ya en coordinaciones, ya tenemos el programa pactado, listo para compartir también las redes sociales, tenemos para compartir con los medios de comunicación y ustedes en este caso, Pro y Contra. Mira, sigue el carnaval de Belén es el año 2024, échame pichuayos, está denominado este año así para compartir. Entonces, vamos a empezar desde el lunes 19 de febrero, un gran lanzamiento del carnaval que va a ser en el Cacerío San Francisco. El 19 de febrero, ¿por qué tanto, por qué mucho tiempo después si se tiene consumimiento que el carnaval se va a realizar entre el 10 y el 11 de febrero? Sí, le comento, la Gerencia de Comercio Exterior y Turismo en este caso, también que es Gercetur, en convenio con todas las municipalidades, vamos a articular más o menos de un mes de programación de los carnavales, empezando desde el miércoles, creo que 7 o 8 de febrero, o sea, casi un mes de carnavales, de programación de actividades carnavalescas, se va a realizar y que va a terminar hasta el 2 de marzo. Entonces, en este caso, Belén ha quedado pactado que podamos realizarlo desde el lunes 19 al 23 de febrero. En estas fechas, bueno, siguen comentando sobre las actividades que van a desarrollar. Ya, el día lunes 19, de temprana a las horas de 8 de la mañana, vamos a estar en Cacería San Francisco compartiendo con toda la población de allá, vamos a hacer una apuesta artística, sí, vamos a hacer la parada de un micho en vivo en ese momento en la Cacería San Francisco, y también muy aparte de eso, vamos a tener la participación también de los enmascarados, y justamente estamos en coordinación, estos días estamos por salir para compartir con esta información, porque también van a ver el día martes, el día martes se va a realizar el Corso Carnavalesco, el día martes 20, en 20 de las 3 de la tarde se va a realizar el Corso de Carros Alegóricos, es un concurso en el cual vamos a participar las gerencias, vamos a invitar también, vamos a decir a los actores sociales, la población en su conjunto, de repente algunas empresas privadas, públicas también que quieran ser parte de ello, van a poder inscribirse y poder participar de este gran Corso Carnavalesco que va a iniciar este martes desde las 3 de la tarde aquí en la Avenida Participación, al costado del Riojo de Achita, hay una loza deportiva ahí, y ahí va a ser la concentración y vamos a empezar a enrumbar por toda esta ruta que va a ser la Avenida Participación, calle San Francisco, Cornejo, Portugal, vamos a entrar por la Galvez, vamos por la Próspero, doblamos por la García Sainz, venimos por la Arica, hasta terminar acá en el frontis de nuestra Municipalidad de Belén. El día, claro, ese es el día martes, el día miércoles, tenemos el concurso a la mejor máscara y disfraz carnavalesco, ¿a dónde va ha llegado esto? Bueno, sí a toda la población, pero más va enfocado en las sesiones de los machacaros, en máscaraos de Belén, entonces, incluso le hago la invitación correspondiente porque van a poder participar en pareja, van a darle un nombre a un personaje ellos que van a poder, tanto en la máscara como en el disfraz, y ellos van a poder hacer una apuesta, más o menos de unos 7 minutos en escenario, que va a ser en la zona baja de Belén, al costado, en la Iquitos, con Venecia, al costado de la Glorieta de Belén, de la Plazuela de Belén, ¿no? Eso va a ser el día miércoles, ¿no? Entonces, vamos a poder compartir eso con las sesiones de machacaros, pueden inscribirse en grupos de dos, ¿no? Así están las bases que vamos a compartirlos, para darles más oportunidad que todos puedan ver, ¿no? Entonces, eso es el día miércoles, en horas de la noche, de las 7 de la noche, ahí, en la Iquitos, con Venecia, zona baja de Belén, concurso a mejor máscara y disfraz carnavalesco. El día jueves vamos a estar haciendo el concurso de danzas regionales, que va a ser aquí, en la loza, o en la cancha deportiva de Santo Cristo de Bagazán, de la Bagazán, en este caso. Vamos a estar acondicionando también ese lugar, haciendo la invitación correspondiente también a todos los grupos culturales de nuestra región, de nuestro querido Iquitos, por favor, para compartir una gran fiesta cultural con todos los que participan, y ahí vamos a tener, vamos a pasarlo súper genial el día jueves, en el concurso de danzas regionales, desde las 4 de la tarde, desde las 4 de la tarde. El día viernes tenemos el gran cierre del carnaval, aquí en el frontis de nuestra municipalidad, en el cual se va a estar premiando a todos los ganadores de los diferentes concursos, ¿no? Entonces, ahí, al mismo tiempo, también vamos a estar haciendo el corte de la UMIHA, para compartir, vamos a jugar un momento con nuestro alcaldes, las distintas autoridades que nos visiten, y vamos a estar pasándolo genial, ¿no? Entonces, ahí termina esta programación el día viernes 23 de febrero, en este caso, desde las 8 de la mañana. ¿No cree usted que están desnaturalizando el carnaval al cambiarlo de fecha? ¿La gente va a salir con sus máscaras todo entusiasmado, el 10 y el 11, para que luego vuelvan a salir fechas posteriores? No, justamente a partir del año pasado, justamente es que hay algunas asociaciones de mascarados que tienen UMIHAs pendientes y que ellos van recorriendo de UMIHA en UMIHA, y a veces se veía, las actividades se cruzaban. Entonces, como el mes, el febrero es conocido como el mes del carnaval, no solamente hay una fecha, ¿no? Eso sí que el 10 y el 11... ¿Usted sabe cómo se da una fecha de carnaval? ¿Cómo se calcula? Bueno, la verdad, sinceramente le digo, no podría decirle con exactitud, pero lo que sí puedo decirle en este caso, el carnaval en este año es el 10 y el 11, que es sábado 10 y el domingo 11, ¿cierto? Entonces, hay fechas anteriores o después, que inclusive estén en la región... Eso ya se llama carnavalón. Claro, en este caso, por esa razón, es desde la programación del 7, que decía del 7 y 8, vamos a realizar un mes de programación, porque las municipalidades nos vamos a unir, para que el turista tenga la opción de no solamente venir por una o dos fechas, unos tres días, sino se queden en Loreto, se queden en Iquitos, se queden en Belén, se queden en Punchana, se queden en San Juan, se queden en Mainas, para compartir todo un mes de programación, hasta cerrar esto. Es una forma de articular esfuerzos con las distintas municipalidades. ¿Usted cree que el turista se va a quedar en estas fechas, si los turistas ya tienen un paquete comprado? Claro, justamente por esa razón, es que poco a poco también tenemos que ir mejorando. Eso sí es una forma de poder hacer concientizar a la población, y más que todo a los que les gusta la carnaval, me gusta mucho, comparto esta fiesta, para el año nos estamos articulando mejor esto, porque de los errores también se aprende, pero lo que queremos es que justamente desde el mes, antes de iniciar el carnaval 2025, ya tenemos una programación hecha, justamente para darle la opción, lo que dice usted, a los turistas. Terminando el mes de diciembre, ya puedan ellos decir, a ese destino tengo que ir, a este lugar tengo que ir, o puedo pasar una carnaval, o unas vacaciones divertidas, alegres. Entonces tengan la mejor, hacerle la competencia a otras regiones, para que puedan venir a Loreto, puedan venir a conocer Belén, San Juan, y todo así, ¿no? Entonces puedan articular esto. Justamente esa es la razón por la cual este año, la Gerencia de Comercio y Turismo, junto a las universidades más aún Belén, nos estamos articulando de esta manera, para que tener un mes de programación, y así la población, que no ha tenido tiempo o espacio, pueda compartir también de esta fiesta popular y tradicional. Ahora, coméntenos sobre la presencia del alcalde, muchas veces, ¿en cuántas de estas actividades va a estar, en cuántas no? Porque a veces los alcaldes, también se alejan un poco del pueblo, en estas actividades. Sí, mire, nuestro alcalde, si usted entra, por favor, a la página, van a poder ver que el alcalde, ha compartido el año pasado, en la primera actividad como gestión, el alcalde ha estado participando, en la oferta de los insumos carnavalescos, se ha ensuciado, acá hemos tumbado, a lo que un Michel ha pandillado, ha premiado a los participantes, entonces, al alcalde le gusta, le gusta la tradición, le gusta la costumbre, le gusta las danzas, le gusta, él está apoyando, solamente el año pasado, en la apertura, perdón, no ha estado por cuestión de viaje, coordinación, es una capital, pero en la programación, de los demás días posteriores que se dio, él ha estado presente, entonces, como también lo va a estar en este año. ¿Este año va a estar en todas las actividades? Así es, va a estar en todas las actividades, está muy comprometido, está muy comprometido. Perfecto, para aquellos que están, observando, y desean escribir, como organización, para estos concursos, ¿a qué número pueden contactar? Sí, justamente, a mi número personal, sea vía WhatsApp o llamada, al 921-52-4950, repito, 921-52-4950, o también pueden acercarse acá, inscribirse en la sugerencia, educación, cultura, deporte, juventud, y asuntos eclesiásticos, que está en La Maloca, ¿no? Aquí en La Maloca, todos conocen, pueden dar cosas dicho, estamos nosotros instalados, para recibirlos, y atenderlos, sus pedidos también, y así compartir una gran carnaval, carnaval de Belén, 2024, échame Pichu Bayo. Muchas gracias.